Con la fuerza de todos, hoy tenemos la segunda economía más dinámica del país, con 27 nuevas empresas y el florecimiento de la actividad agropecuaria, que nos permiten tener la tasa de desempleo más baja del centro del país y sumar más empleos a los 49,487 que este año generamos. Cuarto Informe Ciudadano